No quiero estar contigo Nunca más Y no, 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 no Y no, 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 no Quedemos como amigos No quiero estar contigo Jamás 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 Yo ya estoy cansada Creo que me he equivocado Tú nunca me has amado de verdad He pido de mis brazos Buscando con tus pasos Eso es lo que tú llamas libertad Y no, 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 no Y no, 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 no Quedemos como amigos No quiero estar contigo Jamás 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 No, 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 no Queremos con tu amigo, no quiero estar contigo Hamba, 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 Hamba